cómo editar las fotos en photoshop con una sola herramienta para esta edición sólo vamos a utilizar la herramienta parche es una manera muy fácil sencilla y rápida solo lo único que necesitamos es ir eliminando todas las imperfecciones con mucho cuidado cada detalle el resultado es muy interesante y aquí les voy a mostrar cómo queda el resultado final y así queda nuestra foto retocada de una manera muy natural y así queda nuestra foto